Lo siento, y lo digo muy en serio He tenido un problema, es decir, cuando llegué a un punto justo, es que va a ser un corte muy brutal De combate a Puff, ya lo he matado Y no me vas a creer, pero me he quedado sin espacio en el disco duro, en todo el programa No tiene opción de... De directorio secundario Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando ya estaba empezando a explicar la mecánica Pues dijo, dejo de grabar De todas formas, lo digo rápido Tienes que coger y inflarle Cuando vaya a pegar el grito, empecéis a pegarle todo lo que podáis Y se echará un segundo para atrás Le tiráis el agarre mortal Lo tiráis al suelo y le pegáis una somanta Así varias veces Hasta que en el último momento salta una cinemática Yo de verdad que lo siento De verdad me jode mucho Ya que yo quiero enseñar el 100% del juego Bueno, no de contenido De coleccionario Sino toda la cinemática Todos los movimientos que yo haga Y lo siento, en serio Bueno, pues... Hemos conseguido ya lo que queríamos Así que vamos a ir a... A donde nos pedían que haya pasado la calavera Y terminaremos aquí Es que ya... Ya es que me pesa el grabar Por esa cagada tan grande Por no haber calculado bien... Los videos y demás Y creo que me he equivocado de sitio Si, me equivocé Menos mal Ni me he dado cuenta Pero de verdad que... Me jode muchísimo, de verdad Muchisísimo me jode En serio Tengo que ir allí al fondo Pero ya no es por el mero hecho De que se me haya cortado Sino... Que estaba en plan Superuflo Porque uno hubiera puesto así Un combate en el que llegó un momento En el que él ya ni me pegaba Era... Estaba super desbalanceado Porque... Ni me tocaba Hacía bien los tiempos Que iba de puta madre Excepto una o dos veces Y... Buah... Me pegó este corte Bueno, vamos a entregar eso Y ya... Y ya veremos Acordaos Que tenemos que mover esto Bien Aunque creo que se puede hacer Kick travel Pero... Ah... No sé No lo podemos ahora mismo Por el mero hecho De que estamos En... Bueno Estamos en una Construcción En un... En un mundo ideal No, estamos cerrados Tendríamos que estar En el mapa mundi O en una zona abierta Pero... Ahora hay mono De verdad Que fail más grande En serio Cuando me di cuenta Fue de... Oh, me lo he cargado Eh... Eh... Vale Ah, vale Plane bien Me lo he cargado Por fin Y me di cuenta De que no estaba grabando Y ya bien Bueno Para mí... Para mí que cogió Por donde no era A game Eh... 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 Bueno, pues... Kick travel Sí... Y espero que no haya más files Antes de nada Vamos a hablar con él Y a ver si nos da Entrenamiento de mazas Entrenar Mientras que vas hacia delante En ataque próximo Por primera distancia Y ya... Ah, es que Entrenamiento... Es que es un H Mejor movimiento de carga de H Pero que tiene el nivel Último De... Este por acá Vale Impresionante Lo habrías hecho bien En el ejército Sí, ¿no? Espera un momento Eh... Bueno, ya que estamos Ya que estamos Eh... Ya que estamos Vamos a entregarle... Supone que tengo Una de sus reliquias Pero no... Ah, entonces Habrá que vendérsela O sea, a ver... Reliquia corriente De la casa De tu god No hay familia Con estrechos vínculos Con la magia Vende esta reliquia A Ostia Para obtener Tu recompensa 3000 Ya estoy pidiendo De que No es la gran cosa Pero bueno Ah 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 Lel No se ve que había De esto aquí Creo que no tenemos Nuevos mensajes No Esto es lo que yo os dije De que Pues comprar El Este El pack franquicia Me regalaron Los de Regalo de ángel diplomático Regalo de bulking Regalo de bulking Regalo de ángel diplomático Otra vez Que es un arma Regalo de Remitente Ominoso Regalo del artista Del crisol Regalo de alma Afligida Regalo Regalo nacedor Considerado Regalo de anónimo Esto si que es Esto si lo cogemos Ya que esto lo tenemos Estos te invitan a competir En el crisol Si sobrevives al Competalo Te espera La gloria eterna Búscame para aceptar Mi desafío Puedes llegar al crisol Mediante un viaje rápido A través de la interfaz del mapa Esto Esto es loco No he leído mierda No he leído lo que ponía Esto lo que nos da Es La opción de ir al crisol No a la arena dorada Al crisol Es decir una cosa ya distinta Vale Ahora si que vamos a subir ya La escalera Y vamos A completar esto Y cerramos ya El episodio Así que ven aquí Madafaka Tenía la esperanza De que no volvieras Que soy muerte niño Que ha pasado Con el campeón de la arena Ya no volverá A divertiros No Imposible Creo que tu rey Me verá ahora No Puedo negártelo Subo de nivel El peaje de los reyes Y hablar con el rey Joder Vaya Empezaba a gustarme el ambiente Eso es porque no llevas mucho tiempo Millones de almas Abarrotan mi rey La humanidad entera Clamando de encanto Pero Veo Que ya has oído antes Esa canción Sus, sus, sus ¿Qué quieres de mí? Muéstrame el camino Al pozo de las almas Salvar la guerra Ya que nunca pasaron Por mi reino No creo que tu reino Necesite más súbditos Cierto Pero debo enfrentarme A esa chusma Sin los señores Que me servían Eso no me incumbe Pues haz que te incumbe Viene de tu petición Encuentra los tres señores muertos Y despiértalos Está Eso los doblegará Tu voluntad Y otra opción De bueno lanzador Este es distinto No Tiene uso En combate Pero a la vez no Es raro Bueno A sus órdenes Ok Veda Esto es lo que nos acabamos de dar Otorga a su portador Capacidad De mando Sobre los señores De los muertos De la ayuda De los muertos Vale Le damos aquí Y Pues Joder Tengo seis puntos Estoy yo en mi mundo Como ya llevo tiempo Sin subir Nivel Mejorar Los juegos muertos Recuperan vida Esto es lo que me interesa Lo comprar Bien Ahora El aldo de la muerte Los que hemos invocado Devuelven a muerte Energía De siga Con cada golpe Los ataques Añaden Tres de energía Bien Ya lo último Es esto Que es los juegos De muerte Impregnados De hielo Impregnan de hielo A todos los enemigos Esto viene muy bien Si Contener el nivel Uno de estos Ya Vale puta madre Ya que nosotros Lo que queremos Es que sean Pequeños minions Con town Pero necesitamos Los cuervos al tope Para que Nos salgan Mucho daño Tres bandadas Aparte de que Nos cuervos mucho Y me vayan dando Me energía de siga ¿Para qué? Para hacer un combo Que es a base De invocación De estos Bueno Espero que os haya gustado Siento esa cagada De verdad Yo quería enseñar bien al jefe Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Gracias